Sí. Antonio Palacios de Sobrenatural. ¿Están seguros de que es el mismo vampiro? Porque los primeros ataques y el último no tienen nada que ver. Las víctimas de los primeros... Señor Palacios, yo sé que a usted le encantaría que hubiera un vampiro y hasta un hombre lobo y un yeti.